El día de hoy o mañana tengamos ya la notificación correspondiente de quién coordinará a la fracción parlamentaria del PRI. ¿Cuándo es el límite? Pues yo creo que antes del lunes porque tenemos que instalar la Junta, entonces estamos en tiempo y forma de hacerlo. No estamos violentando ninguna norma en cuanto a los tiempos. Yo confío en que esto quedará entre hoy y mañana. Sin embargo, no se ha instalado la Junta de Coordinación Política y la presidencia de las comisiones. ¿No estaría atrasando los trabajos? ¿Sería necesario llegar a un consenso entre los dos diputados? Mira, nosotros no hemos, como te lo comenté, nuestra intención es desde luego no retrasar los trabajos. Y no creo que vayamos a caer en ese escenario. Lo descarto así absolutamente. Y sí estamos en la búsqueda de los consensos con nuestros compañeros. Y te digo, esto está por determinarse el día de hoy y mañana. ¿No se va a tardar? Gracias, diputada. ¿Verdad? Amable.